¡Hola, curiosas y curiosas de YouTube! Hoy estamos otra vez en el canal con un nuevo vídeo muy, muy chulo Que van a ser 5 trucos que parecen magia, pero en realidad no lo son Es bastante divertido y espero que os guste un montonazo, así que vamos a ello Bueno chicos, ¿cuántas veces habéis intentado montar una fiesta y al final os habéis tirado horas y horas inflando globos? Yo estoy segura de que a muchísimos de vosotros os ha pasado Y la verdad es un engorro, porque o tienes un inflador o te mueres ahí inflando con los pulmones Así que yo os traigo un truco muy, muy fácil para inflar globos Para inflar globos de estos, tipo de fiesta, no valen los de agua que utilizamos en el verano, no, esos no Serían unos de estos normales de toda la vida Y para ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues muy fácil, están solamente 3 cositas Los globos, que ya los teníamos, obviamente de por sí Un poco de vinagre, vinagre normal, del que utiliza tu madre o tu padre en las ensaladas O tú mismo, si te gustan Bicarbonato sódico, que lo utilizan mucho en recetas de repostería Para que la masa quede bastante esponjosa Y una botella Y vosotros pensaréis, pero vamos a ver, Lauri, ¿cómo vas a inflar un globo con estas 3 cosas? ¿Es imposible si esto solamente se hace con aire? Pues no, no, no Os diré que esto y esto hace una reacción que nos va a ayudar a hinchar nuestros globos Bueno, pues para ello lo primero que tenemos que hacer es llenar la botella con el vinagre Pero solamente hasta la mitad o un poquito menos de la mitad Con despacio de no liarla, que la verdad que yo soy muy dada a liarla Vamos a rellenar nuestra botella Seguimos echando hasta que lleguemos a la marca Y bueno, yo creo que ya Hasta aquí, más o menos No sé si lo podéis comprobar, pero está un poquito menos de la mitad de la botella Ahora huele la mesa a vinagre Huele fatal Voy a limpiarla un poco porque sí que se me ha caído un pelín Como veis el papel ya está mojado Tenemos que abrir el bicarbonato sódico Por aquí Abrimos la tapa entera porque lo único que vamos a necesitar es una cuchara para echarlo Pero aquí hay que estar bastante rápidos Porque en cuanto a estas dos cosas reaccionen Tenemos que poner el globo en la boquilla de la botella, ¿vale? O sea que esto hay que hacerlo rapidísimo Venga, vamos a llenar como una cucharada, así, de bicarbonato Más o menos esta cantidad o un poquito menos creo que también valdría Y lo echamos dentro de la botella con cuidado Ahí Ahora ya, ya, ya No, no, no ¿Ves? Esto es a lo que me refería yo Que hay que estar rápido Vale, vamos con el otro intento Voy a echar el vinagre Así, otra vez, en la botella Hasta que cubra más o menos la mitad Vale, pues ya estaría más o menos Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser echar Más bicarbonato y poner el globo aún más rápido para que se infle Vale, aquí tengo el globo, lo estoy preparando ya Lo vamos a echar una cucharada, pero vamos Bien grande, aunque se salga por fuera no pasa nada Una, dos y tres Ponemos el globo Y ahora sí Ahora lo está llenando muchísimo mejor ¿Lo veis? ¿Lo veis? Más rápido Mucho más rápido ¡Hala, qué chulo! ¡Ay, qué bien! Oye, sí, sí, sí A lo mejor tenía que haber cogido globos más pequeños Porque la verdad que he cogido unos globos muy, muy grandes Pero oye, es un buen método para utilizar en fiestas Aunque no sea para hinchar todos los globos Para hinchar alguno Y que la gente se quede alucinada de cómo lo hacéis Sirve Inflar un globo con una botella era un reto arriesgado Pero oye, pero oye Algo hemos hecho No ha quedado tampoco del todo mal A lo mejor es más sencillo inflarlos como lo hemos hecho toda la vida a pulmón Pero creo que a la gente le va a gustar más esta manera ¿Cuántas veces has ido a abrir tu correo electrónico? Y de ver tantos mensajes en la pantalla antiguos y sin abrir Al final por la pereza lo has vuelto a cerrar Y es que además son un montón de mensajes de newsletters a las que ni siquiera te has suscrito Muchas, ¿a que sí? Pues el truco es CleanFox Una página web donde puedes darte de baja de todos los correos electrónicos que no quieres recibir Y borrar tus mensajes antiguos con un solo clic Pero no solo eso Además contribuirás al medio ambiente Porque por cada correo que recibimos contaminamos 10 gramos de CO2 al año O sea, una locura Solamente tienes que hacer login con tu email y listo Pues ya está, así de fácil Con CleanFox tendrás todo tu correo limpio y perfecto Como ponerte de magia y sin preocuparte por nada Eso sí, solamente de ver las estadísticas de lo que estás ayudando al medio ambiente Y es más, que no queda aquí la cosa Ojo, cuidado Que si consigues que más amigos lo usen Ayudarás a plantar un árbol en Zambia con Will Forest Si queréis echarle un vistacillo a la página os dejo el link abajo en la descripción El de ahora es un truco para las personas que nos pasamos todo el día con el Whatsapp Ya sea en Instagram o jugando a juegos O hablando con la gente por Whatsapp Al final lo estás cogiendo todo el día Y lo estás manoseando muchísimo Y después, claro, pues pasan cosas como esta Que el móvil limpio, limpio Lo que es limpio no está Tiene un montón de dedos, un montón de huellas Yo que sé, has venido de la calle, has hecho cualquier cosa Has tocado el móvil, ¡bumba! Vamos, que tú enciendes el móvil así Y no ves absolutamente nada Porque la verdad, tiene unos dedos por aquí puestos ¡Qué tela! Entonces, ¿qué suele ser lo más fácil que hacemos? Pero que no te lo deja limpio, limpio Pues utilizamos la camiseta y hacemos así Limpiamos la pantalla un poquito Y al final se te guarrea la camiseta Y se te acaba guarreando aún más el móvil Bueno, pues yo os traigo la solución definitiva Sí, sí, definitiva Y tan solamente necesitas ir a tu estuche del colegio Y sacar unas gomas de borrar como esta Vais a ver porque es alucinante Vamos, yo me he quedado loquísima Vale, abrimos las gomas de borrar Y lo vais a ver ahora mismo Vamos a coger esta que tiene una forma más cuadradita Así, igual que la pantalla Y lo único que tenéis que hacer es Cuando veáis que tu pantalla del móvil tiene muchísimos dedos O muchísima grasa O que tiene manchas, lo que sea Cogemos el borrador y la vamos pasando así Por toda la pantalla Así Y no sé si lo estáis viendo bien Pero queda alucinante O sea, se te quitan todos los dedos Y la pantalla te queda, vamos, como nueva Como veis, ahora ya no tiene nada Muy, muy fuerte este truco de magia Yo, la verdad, voy a llevar en el bolso O en la mochilita siempre un borrador Porque nunca se sabe cuándo te va a hacer falta Limpiar la pantalla de tu móvil Pues como habéis visto, a mí este truco me ha flipado Es de los más interesantes y los más chulos que he visto Porque es que aquí con tan solamente una goma de borrar Limpias tu pantalla Sin necesidad de usar esta camiseta Ni nada Es que... alucinante Esto seguramente que a los que tengáis mascotas en casa Como perro o gatos Os ha pasado así de veces O sea, muchísimas Por ejemplo, tienes algún cumpleaños, alguna fiesta O has quedado con tus amigos Y te quieres poner tu camiseta preferida Esa que está en el fondo del armario Porque no quieres ni echarla a lavar Para que el día que tengas el evento Te la puedas poner Y cuando la sacas del fondo del armario La estiras para ponértela Y tienes un montón de pelos De tu mascota Esparcidas por toda la camiseta Y total, que al final Pues vas hecho un guarrete Así os lo digo Porque ir con pelos Es un rollo Entonces, hay varias maneras de quitar los pelos Pero ninguna tan tan efectiva Y rápida como la que te voy a decir yo ahora mismo Puedes quitarlos a mano Pues uno a uno Buscando los pelos Dándole la vuelta Luego volviéndola a sacar Pero bueno Aunque al final es un rollo hacerlo así Luego existen estos cacharritos Que son como unos rollos de papel Que los haces así por toda la camiseta Y te vas quitando los pelos Porque esto es pegamento Pero aún así Siempre queda alguno Y nunca te va a quedar del todo bien Bueno, pues yo os traigo un truco Que es un guante de látex Y vosotros me diréis Pero vamos a ver Cómo vamos a quitar los pelos con un guante Sí, lo único que haces es No mancharte al ponerte el guante Pero no, no, no es así Tenéis que ir a la cocina Y buscar uno de estos Uno de estos que se utilizan Para fregar los platos Y veréis el truco de magia Que se va a hacer ahora Tan solamente tenemos que ir pasando el guante Por toda la camiseta Y veremos cómo los pelos Se quedan adheridos al guante Así de fácil Ahora porque he puesto muchos Para que se viera el ejemplo Pero si hacéis esto repetidas veces así Os va a quedar la camiseta Vamos, como nueva Como recién comprada Y además no vais a tardar nada O sea que es en un momentito Cinco minutos Haces así con los guantes Y te va a quedar la camiseta perfecta Sin ningún pelo de tu mascota Y luego ya pues estaría lista Para usarse Bueno, esto ya sí que es Es de locos O sea que con un guante de fregar Además de fregar Puedas quitar pelos A mí me encanta esta idea Doblar camisetas Yo odio doblar camisetas Porque hay veces que se te juntan Una montonera de camisetas Cuando haces la lavadora Que dices Madre mía Me voy a tirar aquí Todo el día Doblando camisetas Porque al final Las coges de la lavadora O de la plancha Se te hacen así un buruño Y las tienes todas desordenadas Y claro Así no lo puedes meter al armario Porque luego cuando vas a ponértela Están arrugadísimas ¿Y cuál es el modelo tradicional de doblarlo? Pues como toda la vida Se cogen así las esquinitas Haces así Lo extiendes Luego lo pones Y te queda más o menos bien Pero no del todo bien Y al final Has hecho muchísimos pasos Para doblar una única camiseta Pues yo os traigo una manera Muy muy fácil Y mucho más rápida De doblar todas tus camisetas Así que lo primero Que tenemos que hacer Es extender la camiseta Sobre la mesa Donde vayáis a doblarla Y para que os hagáis una idea Vamos a dividir la camiseta En tres puntos Como tres puntos Sí, sí Tres puntos Este punto de aquí Este de aquí Que está sobre la manga Y este de aquí Que está en la esquina inferior ¿Vale? Entonces la mano izquierda La tenemos que poner Sobre la mitad de la camiseta Y coger el pellizquito De tela de arriba Con la mano derecha Vamos a coger El pellizquito De arriba de la camiseta Y el de arriba Tenemos que juntarlo Con el de abajo Cogemos el pellizquito Y tan solamente Tenemos que tirar De la camiseta Así Por arte de magia Ya tendríamos Nuestra camiseta Perfectamente Doblada ¡Uh! Increíble, ¿verdad? O sea Es que Es genial Se ha doblado Perfectamente Bueno El de las camisetas Es tremendo O sea Una cosa brutal Tener las camisetas Limpias Ordenadas Y recogidas Y recogidas en tu armario Haciendo así Tres movimientos Es increíble Cuando así lo enseñéis A vuestras madres Van a alucinar Y van a decir Bueno hijo Ahora Toda esta montonera Que quiere tu padre De tu hermano Y de toda la familia Te va a tocar hacerlo a ti Y bueno, bueno, bueno La verdad que los trucos Han estado muy chulos Algunos han funcionado mejor Otros peor Pero como pocos son Muy, muy interesantes Así que yo espero Que os haya gustado Un montón Ya sabéis Ponerme abajo en los comentarios Cuales de estos trucos Te han gustado más Y no te olvides De seguirme En mis redes sociales Que te las dejo Abajo en la descripción No te olvides Tampoco de darle A este botoncito de aquí Para suscribirte A mi canal Si aún no lo has hecho O pasarte por este Otro vídeo de aquí Que yo estoy segura De que te va a encantar Así que ya sabéis Si os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós